Muy buenas a todos chicos, aquí con un nuevo video, aquí Darwin tuvo la osadía de retar así con ajedrez YouTube en una partida que realmente va a estar buenísima, Darwin está aprendiendo a jugar De hecho todavía no sabe poner las piezas, mira, que ponga el caballo Mira, ni siquiera sabe poner las piezas, pero acá con la ayuda del canal de partidas inmortales de ajedrez Y con a Dark, y Che Sumare está aprendiendo a jugar y lo está haciendo bastante bien Vamos a ver qué tal acá por favor, chicos ajedrez va a jugar con las piezas negras y Darwin va a jugar con piezas blancas Por favor comiencen el partido De 4 Y tienen que poner ahí play, por favor, ahora sí Se dio jugada ahora Miren, no sabe ni siquiera tocar el reloj No se dio cuenta, se le cayó el peor Caballo por E4 De un sacrificio Sacrificó el peor a lo Che Sumare acá, Darwin Alfil C4 D5 Castigándose alfil Alfil B3 Es una partida a 3 minutos Alfil G4 H3 Alfil H5 Hizo un enroque totalmente al pelo acá Ilegal 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 No hagan eso en su casa, por favor, muchachos E6 Claro, porque si mueves la torre va a tener que mover la torre y no se pueden enrocar Si te cobran eso Si te cobran eso, en verdad vas a decir un Che Sumare Así que no le hubo bien, por favor Caballo C5 Amenazándose alfil Paso de ti Alfil E7 preparándole un enroque 5 ajedrez Adán está en total libertad de decir algo si se nos va Ok D4 Presionando el caballo Caballo por B3 A por B3 Abriendo la columna A Mr. Darwin Burdiles Enroque en negro Y está bastante interesante la partida Aún con imprecisión al comienzo del peón de E4, pero bueno Ahora se le cae otro peón El peón de H4 Y aquí Darwin se toma la cabeza Y dice Che Sumare mentalmente Che Sumare Exactamente, se le cayó el peón Y lo terrible es que era un peón Sentinela del Rey Y queda su enroque mucho más debilitado No está perdida la partida, no hay piezas de menos Todavía puede hacer mucho, puede ratear por tiempo Claro Puede hacer muchas cosas Aunque sea indigno, pero se puede Exactamente 5 ajedrez le queda 1 minuto 58 Darwin 1 minuto 39 La fruta madre Me queda poco Ya mira, voy a hacer una jugada No sé para qué mierda jugó eso, pero bueno Justamente Quizás quiera hacer un B5, no sé Claro Bueno, ahí me está amenazando el alfil Pero obviamente lo mejor que voy a hacer en negro es Inventar una ruptura en C5 No sé qué mierda está haciendo Pueblo con su alfil AF6 Alfil G5 Ok, cambian las piezas Y va a ganar un peón en F3 5 ajedrez Y se mete Con todo en el enroque De Darwin Le ha abierto la panza Totalmente Caballo 2 F5 Quiere meter su torre a el lío Darwin se viene a cuidar con su caballo Buena forma Es G3 Torre F6 La torre quiere salsa Quiere fiesta Quiere participar Darwin torpemente Su torre de A A E1 Y encierra su torre F1 Pero amenaza su dama La dama De 5 ajedrez En F3 Y ¿Qué va a hacer acá si coge 3? Dama G4 Cuidadín Ofrece el cambio de damas Darwin ya Si logra cambiar las damas El peligro se va Pero acá hay una jugada De Alpha 0 Alpha 0 la ve Y gana pieza Acá mismo Exactamente Y acá Darwin se está tomando la cara Diciendo otro Che Sumare celestial Che Sumare Está gritando los 700 Hay varias Pero quiero ver si hay algún tipo de mate Aquí 5 ajedrez está buscando un mate Hace el pincho Torre por Caballo Está bloqueado También está amenazando la torre Y la vende lo más caro posible La fruta Darwin Queda poco tiempo Exactamente Están acá con muy poco tiempo Y Darwin va a ratear por este tiempo Ok Peón por caballo Peón por Torre por Jaque Se viene Se viene No se vino Caballo por Jaque Torre por Rey F7 Queda muy poco tiempo Y Darwin puede robar acá Vino con la azadilla Y se comió un doblete Che Sumare Che Sumare Y se va enojado Se va enojado Apaga la luz Ha quedado Ha quedado la grande En el departamento Y las piezas vuelan en el tablero Y bueno chicos Espero que les haya gustado el video Por favor Suscríbete al canal Dale me gusta al video Y por favor También Apoya el canal de Adanes Muchas gracias a todos Y nos vemos en el próximo video Chao Chao Chao